Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se sientan por favor, queridos, queridos hermanos. Vamos a hablar de la primera liberación. Porque hay que saber que Dios nos libera de muchas cadenas. Muchas. Pero la cadena más pesada, la más frecuente, la más peligrosa, es siempre la cadena del pecado. La liberación de las cadenas del pecado. El exorcista más famoso que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos tiempos es el sacerdote Gabriel Amort. Gabriel Amort ejerció el ministerio del exorcismo, del exorcizado. Lo ejerció en la ciudad de Roma. Es decir, con autorización directa, no de un Papa, sino de varios Papas. Hasta llegar al tiempo del Papa Benedicto. No sé si incluso de Francisco, me parece que alcanzó a Francisco también. Padre Gabriel Amort, exorcista. El Padre Gabriel Amort decía en alguna ocasión, no hay mayor liberación que el sacramento de la confesión. Con eso, una voz autorizada nos está diciendo que la cadena más pesada que tiene tu vida no son los ataques del demonio, no son los ataques del mundo, no son las persecuciones, no son los problemas afuera. La gran liberación que tú y yo necesitamos en primer lugar es la liberación del pecado. La liberación de la cadena del pecado. Y es lo que vamos a aprender o a recordar en esta primera enseñanza del día de hoy. Que la primera liberación es la liberación del pecado. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro tema? Primero vamos a responder a una pregunta de niño. A mí me encantan las preguntas de los niños. ¿Por qué los niños preguntan lo que nadie pregunta? Una pregunta de niño es esta. ¿Y uno por qué peca? ¿Por qué pecamos? Es una pregunta de un niño. ¿Por qué pecamos? Y no es una pregunta obvia. Es lo primero que vamos a ver. En segundo lugar, vamos a mencionar cómo el pecado es un desperdicio. Esa es la segunda parte de la charla. Primer tema. ¿Por qué pecamos? Segunda parte. El pecado es un desperdicio. ¿Desperdicio de qué? Es un desperdicio de tiempo, de amor, de energía, de vida. Porque el pecado se vende como si fuera una oportunidad. El pecado se vende a sí mismo como si fuera una oportunidad. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte. ¿Por qué pecamos? Pecamos porque el pecado se vende a sí mismo como si fuera una oportunidad. Pero resulta que el pecado es un desperdicio. Es lo que vamos a ver en la segunda parte. Y en la tercera parte vamos a mencionar cómo Cristo nos libera del pecado. Esas son las tres partes de esta charla. ¿Por qué pecamos? Luego, el pecado es un desperdicio. Y luego, Cristo nos libera del pecado. Esas son las tres partes. Hermoso, que un mayor número de personas, yo alcanzo a contar unas 15, 20 personas que ya están tomando sus apuntes. Es lo mejor que usted puede hacer. Por supuesto, estas predicaciones se están grabando. Luego se van a publicar en mi canal de YouTube. Eso está muy bien. Pero cuando usted toma sus apuntes, usted está recibiendo el mensaje que tal vez Dios le quiere dar a usted. Porque Dios le quiere hablar a cada corazón. Como decía un predicador, Dios no nos hizo en serie. Dios no nos hizo en serio. En serie es como una fotocopiadora, como si fuéramos iguales. No. Tu historia es única. Tu corazón es único. Dios te hizo en serio. Te amó en serio. Te salva en serio. Bueno, ya están las tres partes. ¿Por qué pecamos? Lo primero. Segundo, el pecado es un desperdicio. Y tercero. ¿Cuál es el tercero? Cristo nos salva del pecado. Vamos a entrar con la primera pregunta entonces. Primera parte de nuestro tema. ¿Por qué pecamos? Vamos a hablar de por qué caemos en el pecado. Si usted lo piensa bien, el pecado nos va a traer una cantidad de desgracias. Pero el pecado, para que nosotros caigamos, tiene que engañarnos. Es como un estafador. Si el estafador llega a tu casa y te dice, te voy a robar dos millones de guaraníes, tú cierras la puerta, o mejor dicho, no la abres. Tú no dejas que alguien llegue a robarte. Así no más. Pero si alguien te dice, le tengo el negocio de la vida. Vamos a invertir en un negocio. Y en ese negocio, usted se va a ganar mucha plata. Y usted pregunta, ¿y cuál es ese negocio? Y él le dice, vamos a hacer tapas para volcanes. Vamos a hacer un negocio de tapas para volcanes. Imagínese cuánto paga un país por la tapa para un volcán. Se evitan tragedias, se ahorran millones y millones y millones de dólares. Entonces, nosotros hacemos la tapa para el volcán, le economizamos ese dinero al país y el país nos paga a nosotros muchísimo dinero por esa tapa. Se mete en el negocio de las tapas para volcanes. Y yo cuánto voy a ganar ahí. Te vas a ganar en el primer negocio, te ganas cinco millones de guaraníes. Bueno, ahí está. ¿Cuánto tengo que dar? Dame dos millones. Usted da sus dos millones y se desaparece el hombre. Ese es un estafador. El estafador siempre llega con una mentira. El estafador siempre quiere ser tu amigo. Y el estafador huye al final. Estas son las tres características del estafador. Escriba por ahí que esto también le sirve para sus negocios. Porque yo no quiero que lo estafen a usted. Entonces, ¿cuáles son las tres características de un estafador? Llega con mentiras. ¿Cierto? Segundo, quiere ser tu amigo. Y tercero, al final, ¿al final qué? Huye. Tiene que estar muy atento. Esta charla tiene que estar muy atento. Y así es el pecado con nosotros. El pecado siempre llega con mentiras. El pecado siempre quiere ser tu amigo. Y el pecado al final, no lo dicen todos. La gente está desconectada. Ya estamos mejor, pero nos falta mucho. Yo lo necesito conectado, mi hermano. Necesito conexión perfecta, porque así es como sucede la palabra. Vuelvo y repito. El pecado siempre llega con mentiras. Diga duro, para que el que no está atento, diga, caramba, ¿qué me pasa? ¿Dónde estoy? Dios mío. Entonces, el pecado siempre llega en mentiras. Eso. El pecado siempre quiere ser amigo. Y luego el pecado al final huye. Eso es lo que hace un estafador y eso es lo que hace el pecado. Entonces, ¿cuáles son las mentiras que dice el pecado? Porque el pecado llega con mentiras, como un estafador. ¿Cuáles son las mentiras típicas? Mentiras típicas del pecado. Las mentiras típicas del pecado son estas. Vas a ganar mucho. Vas a disfrutar mucho. Vas a tener lo que querías más rápido. No vas a tener que esforzarte tanto. Esas son las cuatro mentiras típicas del pecado. Qué bueno que hay gente que está escribiendo esto le va a servir a usted para el resto de su vida. El día que usted se esté muriendo, está muriendo. Ese día el pecado todavía le va a estar proponiendo cuatro mentiras. Las cuatro mentiras del estafador que es el pecado son las siguientes. Vas a ganar mucho. Por ejemplo, vas a ganar dinero, vas a ganar fama, vas a ganar poder. Vas a disfrutar mucho. Puedes sacarle placer a ese cuerpo. Vas a gozar lo que no has conocido. Vas a disfrutar como un rey. Ese es el pecado. Esa es la segunda mentira. Vas a disfrutar. Tercera mentira. Lo que tú ibas a lograr por un camino tan largo, yo te lo doy cortico. Por eso la gente se mete en la droga. Porque para hacer una fortuna trabajando honradamente se necesitan años y años y años. ¿Qué hace el que quiere meterte en el negocio del narcotráfico? Te dice, mire, usted pasa esta carga, usted pasa esta carga, se devuelve y en dos semanas usted tiene lo que le hubiera costado dos años. Entonces el pecado te estafa el pecado te miente presentando las cosas más rápidas. Esto va a ser más rápido así te engaña el pecado. Llevamos tres mentiras. Ténganlas muy claras, las mentiras del pecado. Vas a ganar mucho. Vas a disfrutar mucho. por ejemplo la persona que cae en el adulterio. Te imaginas, te imaginas esa mujer en tu cama o tú en la cama con ella, te imaginas. Y entonces ¿qué le está diciendo? Vas a gozártela, vas a disfrutarla. ¿Ve? Esa es la mentira. Entonces va por delante la mentira. Vas a ganar mucho. Vas a disfrutar mucho. Vas a tener las cosas más más rápido. Y la cuarta mentira del pecado es sin esforzarte tanto. Usted querido hermanito, hermano paraguayo y todos los que oigan estas palabras desconfíe desconfíe del que le diga que todo va a ser fácil, que sin ningún esfuerzo que sin ningún costo, que sin ningún trabajo, desconfíe. Hay un dicho que se utiliza en mi país. Lo barato sale caro. Veo que aquí también se utiliza. Entonces fíjate, esas son las cuatro mentiras del pecado. Vas a ganar mucho, vas a disfrutar mucho, todo va a ser muy rápido y sin ningún esfuerzo. ahí está el peligro, ahí están las mentiras. Pero hemos dicho que un estafador busca tres cosas. El estafador te trae mentiras, el estafador quiere ser tu amigo. Bendito sea Dios, este es un auditorio conectado, así es que es bonito. El pecado quiere ser tu amigo. ¿Cómo quiere ser tu amigo? ¿Cuáles son las estrategias del pecado para volverse amigo tuyo? Mira, el pecado se vuelve amigo tuyo también a través de cuatro cosas. Este es un estudio sobre el pecado que estamos haciendo. El pecado se vuelve amigo tuyo a través de cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Primera, a través de la belleza. La belleza tiene un poder muy grande en el corazón, muy grande. Démonos cuenta cómo Sansón era un hombre fuerte que podía vencer a miles de filisteos, pero a él lo venció una filistea, la belleza. Libro de Daniel, el libro de Daniel nos cuenta en el capítulo trece, nos cuenta cómo unos magistrados de la época ya de Daniel, se corrompieron y Daniel les dice, la belleza sedujo tu corazón. Eran grandes magistrados, pero se dejaron llevar por la lujuria, la belleza, la belleza femenina, la belleza tiene mucho poder. Bueno, alguien diría, bueno, pero si es la belleza, eso será solo para los hombres. No, 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 eso afecta también a las mujeres. ¿Por qué? Por una parte, porque hay mujeres que tienen un gran gusto por esos hombres que son impactantes. Uno de esos guapos que la mujer dice, ¿y a este con qué lo alimentaron? La mujer también se deja impactar por la belleza. Además, no toda la belleza es visual. también hay la belleza de una voz seductora. ¿Qué haces por aquí tan sola? Ya, ya. Entonces está la belleza de una voz, la belleza de un trato, la belleza de una manera de ser. Entonces la belleza es algo contra lo que es difícil defenderse. Ya los antiguos decían, la mejor carta de recomendación es un rostro bello. Entonces la belleza hace que uno más fácilmente se rinda. Segundo, el pecado trata de ser mi amigo a través de la simpatía o el humor. esto lo ha utilizado mucho la ideología de género para penetrar con figuras con personajes homosexuales en países que no han sido amigables al pensamiento gay y al pensamiento LGBT. Por ejemplo, mi país que no está muy bien realmente en esto, no está muy bien. Yo me acuerdo que durante cerca de diez años era imposible ver en Colombia ninguna novela o ninguna comedia que no tuviera algún homosexual y el homosexual siempre era el personaje chistoso o era el personaje amigable o era el personaje gracioso. La simpatía que incluye también el humor es una cosa que te baja las defensas porque aquello que te hace reír te trae una pizca de felicidad te trae un poco de felicidad y cuando uno se siente feliz uno baja la guardia lo que me hace sentir bien me hace bajar la guardia entonces cuando te presentan el mundo gay como un mundo chistoso como un mundo simpático cuando el personaje es gracioso entonces eso ayuda eso hace que la persona baje las defensas básicamente el estafador cuando quieres ser tu amigo el estafador lo que quiere es que tú bajes bajes las defensas que tú bajes las defensas porque si tú bajas las defensas te pueden meter el contrabando te pueden meter la trampa entonces llevamos dos estrategias que utiliza el pecado para hacerte bajar las defensas cuáles son primero la belleza lo segundo la simpatía lo simpático lo chistoso lo chistoso tercero donde se ve muy bien el sello del demonio en todo este tema tercero el estafador es estafador que es el pecado intenta despertar una falsa compasión porque la compasión también te hace bajar las defensas es parte del corazón humano que cuando tú ves a una persona muy débil muy atacada una persona en mala condición tú no sientes el impulso de defenderte de ella sino más bien pues tratar de ayudar es un sentimiento muy humano es una solidaridad que está inscrita en el corazón humano a que me refiero el caso típico es el del aborto que hacer para que un país que es pro vida empiece a aceptar el aborto que se hace la estrategia de la belleza no va a servir porque esas criaturitas que son destrozadas quemadas con ácido sacadas a pedazos desmembradas de un vientre son un espectáculo repugnante y que produce rechazo por eso los abortistas tratan de que esas imágenes no se vean la belleza no sirve el la estrategia de la simpatía tampoco sirve porque no tiene nada de chistoso no tiene nada de simpático que una mujer haya abortado no hay manera de hacer chiste con eso entonces que utilizan la falsa compasión pero la falsa compasión no va a ser compasión hacia el bebé si no es falsa compasión hacia la mujer entonces te presentan aquí tenemos esta pobre niña 13 años fue violada por un tío y presentan la cara de la niña que fue violada quien por Dios quien no siente ira y al mismo tiempo dolor compasión por esa pobre jovencita y cuando tú estás lleno de ese dolor y de esa indignación y quieres hacer algo por esa pobre muchachita te dicen y ahora ella está condenada a seguir adelante con ese embarazo y tener el bebé del hombre que la violó porque las leyes del Paraguay no permiten que esta mujer termine ese embarazo te presentan semejante drama y tú te concentras en el dolor de ella de ella de ella y de ella y se te olvida que hay otro ser humano el bebé la bebé esa es estrategia entonces para ganar tu corazón y para que tú bajes las defensas el pecado se apoya mucho en la falsa compasión la falsa compasión el canal de noticias internacionalmente conocido y exitoso la BBC todo el mundo conoce la BBC de de Londres BBC News todo el mundo conoce el canal de noticias bueno la BBC utiliza esa estrategia con mucha frecuencia cualquier ataque contra la población homosexual de inmediato presentan este muchacho solo por ser gay fue golpeado salvajemente en el metro de Nueva York presentan los golpes las heridas las declaraciones de los amigos el hombre en el hospital bueno yo digo una cosa es que no hay que compadecerse de esa mujer que fue violada claro que hay que compadecerse de ella no hay que compadecerse de ese hombre que fue golpeado en el metro de Nueva York claro que hay que compadecerse pero una cosa es compadecerse de esa mujer violada y otra cosa es aprobar el aborto una cosa es compadecerse de ese hombre que fue golpeado en el metro y otra cosa es decir que bueno ser gay o da lo mismo ser gay que es lo que están logrando con esa presión de compasión que es lo que quieren lograr con eso que tú bajes las defensas que tú pierdas la capacidad de discernir la capacidad de distinguir entonces como se quiere hacer amigo el pecado el pecado es un estafador como se quiere hacer amigo el pecado de ti a veces se presenta como algo simpático la droga siempre empieza así como algo simpático algo agradable cuando tú ves que muchos cantantes dicen no yo pues me inspiro con un poco de marihuana yo me fumo un cacho de marihuana yo con eso me inspiro esa es mi inspiración entonces lo simpático o si no ah no lo primero era la belleza la belleza claro la belleza es muy importante lo segundo lo simpático lo tercero la falsa compasión lo cuarto es muy importante lo cuarto son las celebridades hermanos especialmente hermanos adultos aquí presentes que creo que somos la mayoría aunque bendito sea Dios hay también algún buen porcentaje de jóvenes hombres y mujeres bendito sea Dios pero yo le cuento una cosa especialmente los jóvenes y muy especialmente los adolescentes y las adolescentes son tremendamente influenciables por las celebridades ¿por qué? porque cuando tú estás en esa etapa de tu vida que se llama adolescencia cuando tú estás en esa etapa tú estás tratando de construir tu perfil tu manera de ser estás tratando de construirla y eso quiere decir que tú estás buscando cómo quiero ser es el momento en el que tú empiezas a diferir de las opiniones de tus padres maestros sacerdotes porque tú quieres buscar tu propia voz y tu propio rostro eso es lo propio de la adolescencia en ese momento en que tú estás en búsqueda como el que tiene un radar prendido y está diciendo cómo quiero ser cómo quiero ser cómo quiero ser en esa etapa de la vida las personas que tú admires van a tener un poder gigantesco en ti si tú admiras a un futbolista tú vas a querer ser futbolista aunque seas un mal futbolista pero vas a querer ser futbolista si tú por el contrario admiras a una cantante entonces tú vas a querer vestirte como esa cantante hacerte las trenzas de la cantante usar el perfume de la cantante por eso todas esas cantantes tienen su propio perfume su propia marca de ropa su propia marca de zapatos ¿por qué? porque las chicas quieren ponerse los zapatos de la cantante por supuesto los zapatos no son los que cantan pero el hecho de tener los zapatos de mi cantante favorita hacen que yo me sienta un poquito parecida a la persona que admiro entonces es muy grave el tema de las celebridades porque si salen dos celebridades como pasó hace unos años y esa foto le dio tres veces la vuelta al mundo cuando sale una celebridad admirada por muchísima gente llamada Madonna y otra celebridad admirada por muchísima gente llamada Britney Spears y estas dos mujeres salen besándose en la boca frente a todas las cámaras eso lo ven las jovencitas y cuando ellas ven a ese par de mujeres dándose el besote en la boca ellas empiezan a sentir eso no debe ser tan malo entonces después de ese beso de esas dos mujeres se han multiplicado las historias del lesbianismo en los colegios me van a decir ustedes que todas esas chicas que ahora se declaran bisexuales o cuasi lesbianas o lesbianas y media en los colegios de hoy en Paraguay o en Bolivia o en Perú o en Ecuador o en Colombia me van a decir que todas esas muchachas de verdad son lesbianas no de hecho muchas de ellas pasan por esas etapas y luego siguen su vida pero eso demuestra el impacto que tienen las celebridades si tú eres una adolescente que estás tratando de buscar tu ruta en la vida y tú admiras mucho esos conciertos que da Madonna y esos premios que se ha ganado Britney Spears y tú admiras a esas mujeres y tienes carteles y tienes afiches y tienes el perfume que utiliza Britney Spears y tienes de todo lo que ella utiliza y Britney Spears le da un beso en la boca a otra mujer es muy difícil para ti tener la presencia de ánimo para decir a pesar de que yo la admiro eso no está bien entonces las celebridades tienen una tremenda responsabilidad en la temperatura moral de la sociedad lo que hacen las celebridades impacta mucho tener millones de personas que te siguen millones de personas que te admiran es tener una gran responsabilidad algunos utilizan muy bien esa responsabilidad yo quiero decir con orgullo que algunas de las figuras más admiradas de mi país gente que está en el deporte como este futbolista James o como el otro futbolista Falcao también y Guita que son personas que son recordadas celebradas en el fútbol colombiano de antes y de ahora han hecho campañas publicitarias muy buenas han utilizado su influencia de una manera positiva varios de ellos por ejemplo hablando en contra de la droga invitando a la juventud a que tenga una vida sana eso hace muchísimo bien porque resulta que hay millones de jovencitos colombianos que admiran a James que admiran a Higuita que admiran a Sprilla que admiran a Falcao y si ellos admiran a estas figuras y una figura de esas les dice dile no a la droga dile sí al deporte eso hace muchísimo bien pero lo otro también vale cuando una de esas figuras sale diciendo lo que no es eso tiene un impacto terrible entonces como se hace el pecado amigo tuyo el pecado se hace amigo tuyo a través de estas vías a ver si las puedo decir en orden la belleza la simpatía cierto la falsa compasión y luego las celebridades pero hay otra vamos a dejarlo en cinco ya hemos dicho que cuatro pero es que hay otra que influye mucho y que es pequeñita pero vaya si tiene poder los amigos en mi experiencia ya por la misericordia de Dios tengo tengo más de 27 años y medio de vida sacerdotal bendito sea Jesús y en estos años por supuesto he conocido muchísimas personas que han cometido aborto yo les puedo decir en más del 80% de los casos una mujer llega al aborto aconsejada por una amiga y yo siempre les digo lo mismo no la llame amiga llame la enemiga porque le daño la vida para siempre para siempre su amiga le aconsejó el aborto pero su amiga que le aconsejó el aborto no va a revivir el niño que usted mató entonces a través de la cercanía con los amigos el pecado se propaga sobre todo por una razón y es que es muy difícil ser uno el niño diferente cuando todos tus amigos han probado la droga es muy difícil ser el único que dice a mi eso no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa no me insista más que no me interesa es muy difícil hay gente que lo logra pero es muy difícil cuando todas tus amigas se han vuelto bisexuales como han pasado en algunos colegios cuando todas tus amigas se han vuelto bisexuales es muy difícil ser tu mujer y sin embargo mantenerte firme y clara en las cosas la presión la presión de las amistades es muy fuerte entonces como se vuelve amigo el pecado el pecado se vuelve amigo a través de la belleza la simpatía la falsa compasión las celebridades y las amistades mire si usted vigila esas cinco puertas usted puede evitar muchísimos pecados mientras yo estoy hablando usted hágame el favor de pensar allá en su corazoncito y en su cabecita piense esto por donde se me ha metido mi el pecado por donde porque usted y yo somos pecadores usted no piense que yo que estoy hablando aquí estoy libre de pecado no lo mismo que todo ser humano yo también necesito confesarme yo también tengo que pelear contra el pecado yo también he cometido errores yo también he sido y soy pecador yo soy uno más que está en camino como está en camino usted pero si nos ayudamos entre todos y si todos aprendemos nos va mejor entonces hay que controlar esas cinco puertas por donde se me metió a mi el pecado en la vida analice usted su caso se me metió por el lado de la belleza tal vez una persona que me trataba con mucho estilo como yo quería que me tratara tal vez un cuerpo bonito tal vez una voz tal vez un estilo tal vez una casa cuando uno dice estas cosas la gente se siente extrañada pero sabes que todo eso tiene poder parece increíble porque uno dice pero que materialismo tan tonto y sin embargo caemos los seres humanos caemos en eso uy yo te cuento lo que tiene el poder que tiene una persona que está bien vestida que se nota que tiene unos cuantos miles de miles de guaraníes puestos encima y te invita y te dice sube sube mi amor vamos aquí en mi carro y te sientas y dices este es el tremendo carro y te llevan al tremendo restaurante donde están los tremendos meseros y la tremenda cuenta eso impacta esa es la belleza del trato entonces por donde se me metió el pecado a mi por la belleza por la simpatía por la falsa compasión hoy hay una expresión peligrosa de la falsa compasión peligrosa porque casi nadie la detecta parte de la falsa compasión es derretirse de misericordia por los pobres perritos gatitos pajaritos focas y pingüinos está mal que uno se compadezca de los pingüinos de las focas de los gatitos de los perritos abandonados de los pajaritos sin nido está mal que uno se compadezca de ellos no pero donde está el engaño en que a veces tenemos toda esa compasión para los animales y tenemos esa compasión para la tierra y la tierra a la que hemos herido y la tierra a la que hemos lastimado y la pobre tierra vamos a pedirle perdón a la pachamama hagamos una danza para pedirle perdón a la pachamama la falsa compasión por supuesto que le hemos hecho daño a la tierra le hemos hecho daño a los ecosistemas le hemos hecho daño a las plantas y por supuesto que hay mucho perrito triste por las calles pero un momento cuidado con la falsa compasión la compasión tiene un orden y el primer destinatario de la compasión tiene que ser el ser humano eso de que a mí me duelen los pingüinos que están navegando por el Atlántico Norte muriéndose de calor pobres pingüinos pero hay gente que está muriéndose de calor de sed y de pobreza en las calles de Asunción y de Encarnación y de Concepción y de Ciudad del Este están muriendo entonces ahí también hay falsa compasión lo que pasa es que no es fácil compadecerse del animalito ¿por qué no es fácil compadecerse de un animalito? respuesta porque el animalito nunca te va a contradecir por eso es fácil querer a los animales tú por ejemplo llegas de tu trabajo acabas de hacer una trampa contable bien hecha esa trampa contable hace que tú no pagues lo que tendrías que pagar de seguridad social para tus empleados no les pagaste lo que tenías que pagar de seguridad social eso quiere decir que el día que alguno de ellos tenga un problema de salud va a tener que meterse en un problema gravísimo frente a la seguridad social del estado porque sus papeles quedaron irregulares mientras tanto tú te embolsillaste un pocotón de dinero a costa de tus empleados que son pobres y que no conocen la ley acabas de hacerle un robo y hacerle un robo a la gente más necesitada más pobre los que no saben ni pueden defenderse y tú llegas con tu corazón que apesta a injusticia llegas a tu casa y como te saluda el perrito y el perrito te saluda igual que siempre y el perrito te bate la cola igual que siempre y el perrito no te pregunta el perrito no te cuestiona el perrito no mueve tu conciencia si tú le cuentas lo que estás haciendo se lo cuentas a tu esposo o a tu esposa esa persona te puede llegar a cuestionar si se lo cuentas a tu hijo o a tu hija te puede cuestionar el perro no te cuestiona por eso es fácil querer a los perros por eso es fácil querer a los gatos porque nunca nos cuestionan porque sus exigencias son fáciles de cumplir lo único que hay que tener es dinero y ya resuelto el problema cuidado con la falsa compasión cuidado con las celebridades y cuidado con las amistades la gente está conectada bendito sea Jesús sirvió la oración bueno entonces que hemos visto hasta ahora que el pecado es como un estafador el estafador te dice mentiras será que somos capaces de decir las cuatro mentiras del pecado sin mirar los apuntes seremos capaces vamos a intentarlo las cuatro mentiras del pecado la primera es no que pasa voy a llorar no no ya no ya no ya no sirve no ya no mejor dicho sigamos ya no se perdió todo bueno vamos con las mentiras repasemos las mentiras una cosa son las mentiras y otra cosa son las estrategias para ser tu amigo no se me confunda por favor tenemos que aprovechar el día al máximo entonces las cuatro mentiras son primero vas a ganar mucho segundo vas a disfrutar mucho mira tómate este trago verás eso eso se siente una cosa muy especial vas a disfrutar mucho tercero vas a llegar más rápido cuarto sin esfuerzo no te va a costar nada esas son las cuatro mentiras por eso el pecado tiene poder en uno porque utiliza mentiras y por ahí pero además de las mentiras tiene estrategia porque tiene que ganarse tu corazón tiene que volverse tu amigo y como se vuelve tu amigo el pecado utiliza cinco estrategias dijimos primero cuatro luego corregimos cinco cuáles son suele utilizar la belleza la simpatía la falsa compasión las celebridades y las amistades usted se imagina que usted le pudiera inculcar esta enseñanza a sus hijos usted se imagina el bien que usted le haría a sus hijos si sus hijos aprendieran esto esto es lo que hay que enseñar a los hijos esta enseñanza es para que usted se siente luego a escucharla o a verla con sus hijos esto hay que hacerlo estas son las enseñanzas de vida bueno entonces hemos dicho que todo estafador tiene tres características todo estafador miente todo estafador quiere volverse tu amigo y todo estafador huye lo mismo hace el pecado exactamente lo mismo el pecado también al final huye Santa Catalina de Siena doctora de la iglesia que vivió en el siglo XIV Dominica ella tiene una enseñanza preciosa sobre esto del pecado dice que la estrategia del diablo es llevarnos con los ojos vendados hasta el borde de la muerte cuando ya llegamos al borde de la muerte nos quita la venda y se va para que quedemos solos ante la desesperación el pecado siempre huye siempre huye en mi país lo mismo que en otros países a veces puedes encontrar por las calles personas que han sido realmente derrotadas por la droga son indigentes viven en la calle lo han perdido todo el término que a veces se utiliza en inglés es homeless gente sin techo adictos a la droga que lo perdieron todo hasta su familia y lo que a mi más me llama la atención y siempre me duele de ver a esos drogadictos perdidos por las calles llenos de harapos y suciedad es que nadie les acompaña al final te quedas solo con tu pecado y con tu culpa lo mismo sucede con el aborto lo mismo a ti te pueden acompañar 40 amigas al abortuario 40 pero hay una noche en la que estás tú sola con tus recuerdos y estás sola al final el pecado siempre te deja sola me acuerdo el caso de una mujer que tenía muchos problemas discusiones peleas en el matrimonio pero yo siempre he pensado que ese matrimonio se podía salvar y la buena noticia es que se salvó al final pero durante un tiempo esa pareja se separó y sabes por qué se separó seguro ambos tuvieron responsabilidad pero yo conocí la parte de ella resulta que todas las amigas de ella los consejos que le daban era no te dejes sepárate 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 y qué pasa después esas amigas dónde quedan yo sé que hay casos en que realmente hay que separarse aunque sea por un tiempo yo eso lo entiendo yo no estoy diciendo que la mujer tenga que humillarse y aguantar y no yo no estoy diciendo eso pero es que me llama la atención esta historia que la misma mujer que se separó pero luego volvió gracias a Dios a reconciliarse con su esposo yo creo que son una pareja muy bonita y muy feliz esta mujer que se separó ella hizo este análisis todas las que me aconsejaron separarme dónde están ahora muchas de ellas de hecho también separadas el pecado al final siempre te deja sola siempre el pecado al final siempre te deja solo cuando ya la droga haya hecho toda su obra en ti quedarás lleno de harapos y de mugre en cualquier rincón de cualquier ciudad solo solo como Judas Judas Iscariote cuando fue a traicionar a Cristo con quien se reunió con los sumos sacerdotes y ahí lo rodearon y ahí le hablaron y ahí hicieron el negocio pero cuando Judas dijo he cometido un error entregado a la muerte a un inocente deshagamos el negocio que le dijeron ellos a nosotros que nos importa allá tú Judas Iscariote se vio completamente solo y cuando se vio completamente solo cayó en desesperación y se suicidó eso es lo que quiere el demonio te acompaña para que peques te abandona para que te desesperes escriba esa frase que le conviene el demonio nos acompaña para el pecado y luego nos abandona en la desesperación esa es la estrategia del demonio según Santa Catalina de Siena el pecado el demonio me acompaña para que peque y después me abandona para que me desespere me gusta con el para porque se entiende más lo repito con el para el demonio me acompaña para que peque y luego me abandona para que me desespere bueno ahí terminamos la primera parte de esta predicación que era la más larga o sea que si ya superamos esta parte ya vamos bien pasamos a la segunda parte la segunda parte es el pecado es un desperdicio tú te das cuenta que el pecado es un estafador cierto es un estafador porque llega con mentiras es un estafador porque pretende ser tu amigo y es un estafador porque al final huye bueno teniendo eso claro queridos hermanos ahora nos damos cuenta que el pecado llega a tu vida vendiéndose ofreciéndose como si fuera una oportunidad este es el negocio de su vida metámonos en las tapas para volcanes es el negocio del futuro que país no tiene este problema la inmensa mayoría nuestras estadísticas muestran que el 75% de los países han tenido serias catástrofes asociadas a volcanes metámonos en el negocio de los volcanes tapas para volcanes eso es lo que necesitamos eso es lo que el mundo reclama tapas para volcanes porque no se mete usted en ese negocio pero es que yo lo que tengo es esta casa es una casa grande pero no sé tendría que hacer un préstamo y no sé tal vez una hipoteca alguna cosa para ver si puedo con eso conseguir el dinero hágalo hágalo metas en la hipoteca ¿cuánto dinero le pueden dar? pues no sé podría ser un préstamo no sé 10 millones no 10 millones con 10 millones con 10 millones no hacemos las tuercas para las tapas 100 millones 100 millones de guaraníes para empezar sobre la base de la hipoteca el banco te presta eso y más dinero métete en la deuda hombre esta es la oportunidad dale dale ese es el estafador y el hombre se mete en la hipoteca y se compromete a 70 y no sé cuántos meses compromete el futuro futuro de la familia el futuro de los hijos con unas cuotas altísimas y el estafador siempre tiene explicación para todo y tú le dices pero es que el banco me dice que me quedan unas cuotas muy altas prácticamente se me iría más de la mitad del sueldo solo pagando ese préstamo es que mira el préstamo nosotros lo vamos a pagar completo en 3 meses en 3 meses todos esos intereses de los que te hablaron eso es pura cosa en el papel eso se queda en el papel eso es pura cosa de papel porque mira en 3 meses hemos pagado el préstamo y te libras de todos esos intereses y por los 100 millones que invertiste en 3 meses te ganas 50 millones ustedes se dan cuenta no las mentiras no es rápido voy a ganar mucho esas son las mentiras y este se presenta como tu amigo es decir el pecado siempre llega a tu vida ofreciéndose como si fuera una oportunidad todavía la gente no ha sintonizado con esa parte pero ya vamos llegando el pecado siempre llega a tu vida ofreciéndose como una oportunidad y tu sientes que es la oportunidad de la vida cuando vuelvo a tener yo esta secretaria ahí a 4 metros en mi oficina yo me la voy ganando me la voy ganando es la mujer más espectacular yo me la voy ganando me la voy ganando porque esta no la puedo dejar pasar sabiduría capítulo 2 es el pensamiento de los impíos no dejemos pasar ninguna flor no dejemos perder la oportunidad eso está en el capítulo 2 de la sabiduría del libro de la sabiduría el pecado se te vende como una oportunidad pero como el pecado es una estafa lo que parecía una oportunidad se convierte en un desperdicio y eso es lo que sienten muchas personas una amiga muy querida de este servidor de ustedes volvió a la iglesia católica porque digo volvió pues porque se fue ¿cuánto tiempo se fue? se fue 20 años 20 años cuando tú te pones a pensar que son 20 años en la vida de una persona tú dices ¿cuánto tiempo he perdido? San Agustín volvió al Señor gracias a las oraciones de la mamá bendita mujer santa llamada Mónica Santa Mónica hay que creer mucho a Santa Mónica porque realmente ella nos enseña lo que es la oración confiada y perseverante santa Mónica gran mujer bendita sea santa Mónica oró muchísimo Dios escuchó sus ruegos San Agustín volvió a Dios cuando él volvió tenía 30 años de edad por eso escribe San Agustín en el libro de las confesiones tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé ¿qué significa tarde? significa que ¿eh qué? he desperdiciado bendito sea Dios que me pusieron aquí un socio que si responde la gente de acá más o menos aquí mi socio vea ahí está yo creo que este es contratado por la arquidiócesis para que el predicador no se desanime entonces ¿qué fue lo que sintió San Agustín? San Agustín sintió que ese era ¿un qué? un desperdicio he perdido demasiado tiempo todos podríamos hacer nuestras las frases del escritor francés Marcel Proust en busca del tiempo perdido el tiempo perdido el pecado el pecado es un desperdicio y por eso la liberación del pecado es la liberación de recursos que se estaban desperdiciando ustedes saben que mi país tiene tristemente la fama y una fama ganada a pulso del narcotráfico no es el único país que tiene esa lacra pero en Colombia tristemente ha sucedido muchas veces el narcotráfico y usted sabe una cosa uno de los narcotraficantes más famosos de la historia fue colombiano el señor Pablo Escobar si usted mira la manera de obrar de Pablo Escobar si usted mira todas sus estrategias llega a una conclusión que tipo tan inteligente que habilidad que liderazgo que agilidad mental que memoria que capacidad de organización pero todo eso desperdiciado todo eso al servicio de llenar de vicio y de droga a millones y millones de personas mientras él se llenaba de millones y millones y millones de dólares que jamás pudo gastar dólares metidos en barriles rollos de dólares hasta llenar un barril cuantos billetes se necesitan para llenar un barril cuando te gastas ese dinero pero es que él era víctima de la estafa él era un tramposo pero él mismo estaba sujeto a la trampa ganarás más ¿te acuerdas las mentiras? ganarás mucho disfrutarás mucho ganarás rápido y no te costará nada todo eso tiene el narcotráfico entonces el pecado ¿qué es? el pecado es un desperdicio estás desperdiciando tu juventud en el pecado estás desperdiciando tu tiempo en el pecado estás desperdiciando tu mente en preocupaciones por tu falta de fe Jesús dice no andéis agobiados por el mañana si cometes el pecado de la falta de confianza en Dios el precio que pagas es muy alto si cometes el pecado de separar tu confianza de Dios el precio que pagas es vivir agobiado la persona que tiene el corazón dividido es una persona que está luchando contra ella misma piensa tú por ejemplo la persona que está casada pero no sabes si es bueno estar casado piensa en el sacerdote que está pensando será que sigo el sacerdote o será que me salgo el sacerdote que es lo que tengo que hacer me salgo sigo sigo me salgo lunes miércoles viernes y domingo sigo martes jueves y sábado mejor me voy que va a pasar con ese sacerdote que está en guerra consigo mismo está desperdiciando sus energías cuando tú tienes el corazón dividido por eso Cristo dice no se puede servir a dos señores cuando tú estás pensando lunes miércoles viernes y sábado y domingo estás pensando que bueno ser sacerdote martes jueves y sábado está pensando que duro ser sacerdote mejor me salgo de sacerdote y pongo por ahí un negocio de venta de carne fresca cuando tú estás en esa división tus fuerzas están contra ti mismo esto es como las enfermedades autoinmunes como es una enfermedad autoinmune cuando la persona está en guerra contra ella misma el pecado es un desperdicio pasamos a la tercera y última parte de nuestra predicación Cristo Cristo el Señor nos libera del pecado ya hemos explicado en otras ocasiones que el pecado llega a nuestra vida por una gran mentira la gran mentira aparece ya en Génesis capítulo 3 la gran mentira con la que el pecado llega a tu vida es esta la gran mentira es que tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz esa es la gran mentira ponga bien grande y bien claro en sus apuntes la gran mentira es esta dos puntos abres comillas tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz cierras comillas y esa frase de quien viene viene del corazón de Satanás esa es la mentira con la que el pecado te ataca en el fondo la gran mentira es la que hace que el pecado llegue como un estafador a tu vida en el fondo el pecado tiene poder de estafador por una sola razón sabes cual es esa razón esa razón es porque creemos que tenemos que escoger entre ser obedientes o ser felices esa es la gran mentira y esa gran mentira es la que ha llevado a mucha gente a ser débil frente a las estafas del pecado así por ejemplo ese muchacho que siente que todos sus amigos obran como perros con las mujeres son unos desgraciados infieles con las mujeres y él es el único que cree en un matrimonio estable y una relación verdaderamente seria pero él ve como disfrutan sus amigos que cambian de novia como cambiar de ropa y entonces es sensible a las estafas del pecado por virtud de que de la gran mentira y la gran mentira es que tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz como nos salva Cristo del pecado nos salva de tres maneras la primera manera es derrotando a la gran mentira Cristo derrota a la gran mentira porque Cristo nos muestra que nuestra verdadera felicidad está en el camino del Señor que no hay que oponer obediencia y felicidad sino que la felicidad que sea digna de ese nombre es una felicidad estable firme permanente y esa felicidad es la que Dios quiere para ti eso te muestra el Señor eso te muestra el Señor entonces Cristo te libera del pecado destrozando la gran mentira segundo Cristo te libera del pecado mostrando el ejemplo sublime de una vida santa la maravillosa coherencia de Cristo su espléndida bondad su brillante sabiduría su compasión inigualable son cosas que enamoran nuestro corazón Cristo nos libera del pecado de tres maneras la primera es destrozando la gran mentira la segunda es mostrándonos el ejemplo de una vida santa una vida bella porque la vida de Jesús es bella porque uno puede mirar por toda la eternidad la vida de Cristo y no se cansa de contemplar la hermosura de Jesús su vida es bella y nos atrae Cristo nos atrae así como cuando uno ve una persona tramposa y uno dice mejor lejos ya le conocí lo tramposo ya le conocí lo mentiroso uy Dios mío de esa mujer libreme Dios uy de ese tipo libreme Dios de ese hombre así como uno quiere estar lejos de las personas que tienen un corazón pútrido así el corazón bello sagrado y perfumado de Jesucristo nos enamora nos atrae entonces Cristo nos libera de tres maneras primero Cristo derrota la gran mentira muchas gracias este señor me cae bien hay que decirle a los del arquidiócesis y siganlo contratando segundo nos da el ejemplo de una vida santa una vida bella la vida de Jesús por eso yo entiendo a la gente que se va ante el Santísimo y se pasa horas ante el Santísimo porque es que Jesús es de mirarlo toda una vida toda una eternidad tercero el tercero no lo hemos dicho no lo hemos dicho el tercero pero el tercero es el más importante es el más místico y el más teológico Cristo nos libera del pecado por la acción eficaz de su gracia la gracia la gracia que es fuerza de Dios obrando en ti fuerza del amor de Dios obrando en ti que estaba haciendo Cristo en la cruz estaba orando estaba ganando esa fuerza de amor de Dios para que llegara como un misil de salvación a tu corazón Cristo te libera del pecado como te libera porque te enseña la gran mentira y destroza la gran mentira con su verdad Cristo te libera del pecado porque Cristo nos da el ejemplo que enamora el ejemplo de una vida santa y tan bella y Cristo libera del pecado porque Cristo con la fuerza de su oración hace prodigios en tu vida esa es la historia mis hermanos esa es la gran liberación que necesitamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo siempre con el cielo de los cielos de los cielos de los cielos de los cielos y al Espíritu Santo de los cielos y al Espíritu Santo